No puedes parar de amar por este dulce pecado que me hierva al invierno y a la vida y amarnos más, besar los labios sin parar y llorando con rachitos de pasión cuando hacemos el amor y el corazón es que no puedes parar de amar por este dulce pecado que me hierva al invierno y a la vida y amarnos Siento que el amor se te dice que ella sabía por mí y repítame el beso donde nos juramos amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Amor, amor, respeto, 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 respeto y repítela en el corazón que solo parece escucharla en su voz en cada verso la comprendo y su triste edad aumenta mi dolor en mis poderes algún día sin ti y que solo entendí cuando me dijo a ti repítela que me encantaría si ese niño le arrebato no merece como yo como yo si te pido por tu vida e imagino que duro menor pero si me mando como no te alantar o si te vas a extrañar de mi amor cuando me vayas a estar en paz de mi vida y tú me vas a extrañar y tú me vas a extrañar porque vas a ocupar a tu lugar cuando me vayas a estar en paz de mi vida y a los novios se pueden besar cuando me vayas a estar cuando me vayas a estar en paz de mi vida y a los novios se pueden besar y a los novios se pueden besar